¿Qué tal mi gente? Les habla J Balvin, da, 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 da Businessman, el negocio Y estaremos muy pronto en Barcelona, Tenerife y Londres Solo con FerroMusic.com Ese es el negocio socio J Balvin, a otro nivel, nos vemos pronto en Europa Y a continuación te dejo con uno de mis videos J Balvin, el negocio socio No, 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 no J Balvin, man The Business No, 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 no J, come on Sabes lo que voy a pasar esta noche Olvídate del mundo y apaga el celular Perdámonos Haciéndolo Ven, vámonos No digas que no Y cuando todo es de oscuro Yo te aseguro que no serás tímida El intimidad Y cuando todo es de oscuro Yo te aseguro que no serás tímida El intimidad Y cuando todo es de oscuro Yo te aseguro que no serás tímida El intimidad Y cuando todo es de oscuro Yo te aseguro que no serás tímida El intimidad Salgo hoy en la noche listo pa' la carretera No le temo a nada, hoy me llevo lo que sea Y bien camuflajeo pa' que nadie a mí me vea Y bien camuflajeo, camuflajeo, camuflajeo Y yo quiero llevarte a un lugar solo oscuro y aparte Donde a solas pueda devorarte Evita enamorarte Tú sabes que esto es sin compromiso Sin anestesia duro al piso Y cuando todo es de oscuro Yo te aseguro que no serás tímida El intimidad Todo esto oscuro, yo te aseguro que no serás tímida, el intimidad. Esto parece una vile, muchas mujeres, mucha mili. Mucha money, money, muchos viles. Yo cojo el atajo, dale sky, rompiendo el bajo. Boom, 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 boom. Rompiendo el bajo, rompiendo el bajo. Rompiendo el bajo, rompiendo el bajo. Rompiendo el bajo. Mucha money, money, muchos viles. Viles. El Eguoso. Sabes lo que va a pasar esta noche. Me gustas tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú. Y a mí me gusta aquella, me gusta ella, me gustan todas las mujeres bellas. Si no sean bonitas, cambio señorita, llegó el paisita pa' la mamacita. Ay, hombre. ¿Cuál es tu nombre? Ay, hombre. Dime cuándo y dónde. Ay, hombre. Si yo soy tú, ¿dónde? Todo el mundo, ay, hombre. No, 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 no. Como tú no hay, nena. No, 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 no. Déjate llevar conmigo. No, no, no. Como tú no hay, nena. No, 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 no. Déjate llevar. Me gustas tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú. Míralo, 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 oh, oh Míralo, 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 oh, oh Míralo, 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 oh, oh Watch a una, tú, baby Watch a una, tú, baby Watch a una, tú, baby ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Watch a una, tú, baby Watch a una, tú, baby Watch a una, tú, baby Get down with me Y no, 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 como tú no hay nena, no, 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 déjate llevar conmigo, no, 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 no. This is the remix, yo y la, J to the beat, come on. Sin compromiso, si uno es una orden, dale pa'l piso, nadie intervenga, que se viva ese momento, que se viva y se no se tú. Te quiero yo, y no me da vergüenza más Suéltate el pelo, y que el mundo te vea Suéltate el pelo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo, sin compromiso Solo dale hasta el piso, y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo, sin compromiso Solo dale hasta el piso, y solo quiere volar Este es algo improviso, sin pedir permiso Yo no estoy por paraíso, sin compromiso Como aquí en el piso, y ya tu sabes Meto la mano igual, la sabes de mi apartamento Ya tu sabes el procedimiento Entra de duda, suéltate el pelo Apaga el pelo, y vámonos a juego Solo en las que se reviven por amor Que se aferran a algo que termina en dolor Por esto estoy suelto y sin compromiso Mami, dime si eres como yo Y si explicaciones no te gusta dar Si no te vas a pelear, no hay nada de hablar Vamos a rumbear, pasar la bien hasta que el sol salga Y no hay nada serio que más Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo, sin compromiso Solo dale hasta el piso, y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo y rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar All right, all right, this is J Baldy Bienvenido a mi negocio, en mi película me ilustro Yo voy a ir a mi con el socio, sin compromiso Matándonos sin permiso, sin anestesia duro pa'l piso Y ya llevo más de una hora que aquí a un hotel Y eso es solo que me mire